La selección argentina de fútbol saliendo al estadio olímpico Atahualpa. El técnico Carlos Salvador Bilardo y los jugadores habían dicho que en Ecuador hay que salir a ganar. Pero no contaban con el espíritu de lucha, la clase, la categoría que exhibió el equipo conducido por Ernesto Guerra. A nuestra selección nacional que rindió una jornada inolvidable en el estadio olímpico Atahualpa ante 45.000 espectadores y miles y miles de telespectadores más en todo el territorio nacional. Empieza el partido moviendo a Ecuador la pelota con Lupo Quiñones. Tras un comienzo nervioso el equipo nacional impuso sus condiciones y su ambición de victoria fue evidente. Aquí José Voltero Villafuerte detenido con foul que permite este poderoso remate de José Jacinto Vega que Neri Alberto Pompido desvía al córner de manera dramática. Otra vez José Jacinto Vega en este tiro de media distancia y la pelota da caprichosamente en el palo cuando Pompido parecía vencido. Mejor estuvo el equipo nacional a lo largo de todo el partido. Y a juicio de la prensa internacional, inclusive de los periodistas argentinos, mereció la victoria. Una victoria que estaba conquistando injustamente el equipo argentino. Carlos Gorosabel armas y se pierde una nueva oportunidad del equipo nacional. Llegada de José Voltero Villafuerte y desvía otra vez de manera dramática Pompido la gran figura de este partido al córner. Posibilidad para el equipo argentino, primero con Jorge Burruchaga, después con Gareca, otra vez Burruchaga que fue el más peligroso del equipo adversario. Ratificando lo que ya habíamos mostrado en nuestro programa Acción cuando les habíamos presentado a este importante mediocampista de ataque del equipo de Independiente. Tiro a una esquina que derrota a Delgado y deja el primer gol de este partido. Con sabor a injusticia, por supuesto, y un gol para derrumbar a cualquiera puesto que el equipo nacional había sido el dominador de las acciones. Sin embargo, el gol se le daba al conjunto argentino. En la segunda etapa, a los seis minutos, Burruchaga coloca el 2 a 0. Tiro potente, una barrera de apenas tres jugadores, descuidando un poco en cierto modo a un jugador notable por su potencia y colocación en los tiros libres y Argentina, reitero, se coloca 2 a 0 cuando Delgado no puede llegar a esa pelota. El marcador era absolutamente injusto por lo que había acontecido en el terreno de juego. El ingreso de Galo Vázquez y de Vinicio Rón le dio mayor potencia ofensiva al equipo nacional. Y aquí está a punto de anotar un gol cuando defiende de la raya uno de los zagueros del equipo argentino. Un disparo de cabeza de Vinicio Rón. Y atención que va a llegar el primer gol. Armas, Villafuerte, están Garré y Brown. Sin embargo, alcanza a rematar Vinicio Rón, el rebote del arquero Mario Tenorio y llega desde atrás Galo Vázquez, el volante barcelonista, para colocar la pelota en el fondo del arco y poner el primer gol. Pero vean qué defensa estupenda de Pumpido. La llegada de Mario Tenorio y el remate poderoso, espectacular, de Galo Vázquez para poner el primer gol del partido y abrir la esperanza de un empate que finalmente habría de conseguir José Jacinto Vega, el importante mediocampista del equipo nacional. Alegría en los miles y miles de hinchas en todo el país y aquellos que tuvieron la suerte de estar presentes en el Estadio Olímpico Atahualpa para aplaudir la actuación inolvidable del equipo nacional. Los problemas que culminaron con la expulsión de Brown, de Vinicio Rón y la lesión de Néstor Clausen, que fue reemplazado por el jugador Bujedo de Vélez Arsín. Posibilidad para el equipo nacional que pierde Wilson Armas. Aquí está Maldonado, Bujedo, Jorge, ahora es Orly Klinger y Nery Alberto Pumpido llevándose la pelota. Y aquí Sabela, los 40 minutos del segundo tiempo, está a punto de colocar el 3-1 lo que habría ratificado la fortuna de los argentinos y la injusticia en el marcador. Sin embargo, cuando prácticamente el partido estaba al llegar a su final José Jacinto Vega derrota a Pumpido y deja la cuenta a final. Dos para Argentina, dos para Ecuador. Un resultado importantísimo para un equipo que fue superior al argentino en el campo de juego y que lamentablemente no pudo lograr la victoria. Galo Vázquez, llegada de Vega. Y Bujedo comete para nosotros una infracción penal, para el árbitro no. Termina el partido con el marcador, dos para Ecuador, dos para Argentina.